¿Cómo fue esto? Me pareció increíble, se los quería preguntar, en la época en la que estuvieron, sí, escondiendo a Piero en su casa. Sí. Ah. Eso fue increíble. Sí, sí, la dictadura. Fue en la dictadura, ¿verdad? Eso fue en la dictadura. Fue grave. Nosotros éramos y somos amigos de Piero ahora hace bastante tiempo que... No, lo vimos porque vino a ver la obra hace mucho tiempo, pero en ese momento estábamos muy juntos y la hermana de Piero le dice que lo iban a ir a buscar para lo que se decía en ese momento tremendo de la dictadura, lo iban a chupar. Y vivíamos más o menos a cinco o seis cuadras y yo estaba con él, me entero y le digo, no, venite a casa. Se vino a casa, estuvo una semana más o menos y ahí desde casa tendió, hablaba con distintos lugares, y finalmente decidió irse a España. Sí. Y nosotros lo llevamos a... A Ezeiza. A Ezeiza. Y yo incluso tenía un amigo en Ezeiza que me permitió llevarlo hasta la escalerita del avión, que en ese momento no había mangas. No había mangas. No había que subir con... Y cuando subió y cerraron la puerta, respiramos. ¡Guau! Y ahí fue cuando nos prohibieron. Eso es lo que te iba a preguntar. Claro. Y no sabíamos bien por qué hasta que una vez un productor me dice, mira Arturo, yo no los puedo llamar porque están en una lista. Estábamos en la lista negra. En la lista negra prohibidos. Sí, sí. Durante año y medio estuvimos prohibidos. ¿Y qué hacían? Y hacíamos... Sí, por ahí alguna obra en gira. Sí, alguna cosa... Porque estábamos prohibidos en la televisión, ¿no? Una época durísima, durísima de nuestro país. Sí. Sí. Gracias por ver el video